De mi esposa la parte más débil Si, que te agarre y se muere Es, ay oiga, es en el bolín volado En el bolín volado En el bolín volado Ay, por favor, ¿y el de usted? Ay, no pues eso yo no sabía ¿El de este town? No, no, no ¿Por qué me dicen mi marido mis partes más? Chica, chica y churuquella Chica, chica y chica